Buenas tardes, en esta ocasión recorriendo diferentes lugares y les tocó a Río Cuarto para esta convocatoria, ¿no? Para chicos. Venimos de Pergamino el día lunes, ayer martes hicimos Rosario, hoy estamos acá en Río Cuarto y mañana terminamos en Córdoba Capital. Bien, ¿qué sensación se lleva de aquí de Río Cuarto? Siempre River se ha provisto de muy buenos arqueros y muy buenos jugadores de campo de Río Cuarto. Así que es una cantera inagotable, Río Cuarto, pero aparecen jugadores de cualquier parte del país. Así que hay que estar atentos y recorrer el país como hace River. Bueno, muchísimas gracias por la nota, sabemos que está trabajando, no queremos molestar mucho y la verdad que es un gusto para nosotros. Bueno, gracias, gracias. Un abrazo, chao. Gracias. 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 Gracias.